La revista Venamérica y Cuidemos el Planeta presenta el top 5 de animales que son mascotas ideales. A los niños les divierten y fascinan los animales. Muchos de ellos incluso tienen rabietas por querer llevarlos a casa. Las mascotas son buenas para la salud física, mental y emocional. Bien se sabe que sirven para el desarrollo psicosocial de los niños. Además pueden adquirir diversas variedades de especies, fuera de las más conocidas como mascotas. Aquí tienes información que puede ayudarte a tomar una decisión más acertada en nuestro top 5 de animales que son mascotas ideales. Número 5. Los perros. Los perros son dulces, les encanta la compañía por lo que resultan casi siempre agradables y son la perfecta compañía en todo momento y para todas las edades. Tener perros como mascota es terapéutico. Además ayuda a los niños a desarrollar su individualidad y mejorar su desenvolvimiento social. Debes siempre recordar que estos necesitan de mucho ejercicio, pero los perros son muy fieles a sus dueños, lo que los convierte en animales que son mascotas ideales. Los perros pueden ser mascotas de alto mantenimiento, requieren una buena cantidad de cuidados y entrenamiento. Por muy juguetones que sean, los perros pueden morder accidentalmente a sus dueños o a personas que no les gustan. Número 4. Los gatos. Puede que los gatos no sean tan juguetones como los perros, pero siguen siendo un buen compañero para su hijo que quiere una mascota. Los gatos requieren poco mantenimiento, suelen cuidar de sí mismos, siendo animales que son mascotas ideales. Sin embargo, debes considerar que los gatos son criaturas independientes. A diferencia de los perros, los gatos no siempre son fieles a sus dueños y pueden escaparse de vez en cuando. También hay más posibilidades de que tu hijo contraiga alergia a los gatos que a los perros. Los gatos tienden a tener mal humor y no les gusta que los molesten y si lo hacen, pueden atacarte. Número 3. Los pájaros. Los pájaros no solo son coloridos y agradables de ver, sino que también aportan energía al hogar con sus melodías. A algunos niños no les gusta tocar físicamente a los animales, pero disfrutan observándolos desde lejos. Los pájaros son el compañero perfecto para esos niños. Los sonidos emitidos por las aves pueden resultar increíbles para sus dueños. Además, la mayoría de las aves no son peligrosas, por lo que pueden permanecer enjauladas sin problema alguno, convirtiéndose en animales que son mascotas ideales. Manejar y entrenar a un pájaro requiere tiempo y paciencia y es importante que tu hijo tenga ambas cosas. Número 2. Peces. Silenciosos y tranquilos, los peces pueden añadir belleza a su hogar. Algunos niños prefieren las mascotas más tranquilas para poder observarlas con calma. Un pez es una de las mejores mascotas para los niños pequeños, ya que solo necesitan agua limpia y comida a intervalos regulares. Algunos peces de colores vivos pueden intrigar a tu hijo y entretenerlo. Es importante asegurarse de que se alimenten a los peces con el tipo de comida adecuado. Y es más, absolutamente necesario alimentarlos en la cantidad correcta. Es necesario limpiar el recipiente y la pecera de vez en cuando para evitar la acumulación de residuos y gérmenes. Pero al ser animales de bajo mantenimiento, son considerados uno de los animales como mascotas ideales. Número 1. Hámsteres. Pequeños y divertidos, los hámsteres rara vez se quedan sin energía. Extremadamente simpáticos a primera vista, un hámster es una mascota ideal, siempre que su hijo lo cuide constantemente. Se recomienda colocarle accesorios dentro de su jaula para entretenerlos y mantenerlos ejercitados. Una muy buena opción para ello son las ruedas de ejercicio. Los hámsteres son conocidos por ensuciarse con bastante rapidez. Y el olor puede ser desagradable hasta el punto de ser insoportable. Las jaulas de los hámsteres requieren una limpieza y un mantenimiento frecuente. Y dejar de hacerlo no suele ser una opción debido al olor. A pesar de este pequeño detalle, pueden ser considerados como mascotas ideales. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.